Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce fado Si te hace daño, voy a buscar, te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llegando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras de sueños De así me pagas lo que yo te quiero ¿Quién dice que ando llorando? 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 Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Que andas contando que ya te perdí Mejoraste cuenta que fuimos tu y yo Los hojas y robo que el viento arrastró